Aquí nos encontramos con Rubén Velasco, tesorero del Centro Juventud Antoniana, luego de lo que fue la conferencia de prensa aquí en el Buffet del Club. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá preguntarte un poco sobre este Festi Santo, lo que se viene, cómo se está preparando el club, cómo se siente. Bueno, estamos preparando con todas las ganas y toda la idea positiva, aprovechando tu medio para hacer una invitación a todo público en general, antonianos y no antonianos, apoyando a este festival que vamos a hacer y que con grandes artistas, con una muy buena cartelera. Es una muy buena cartelera y una exquisita, se puede decir, con la que se cuenta. ¿Y para qué se realiza el festival? ¿Con qué, en fin? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, lo que estamos buscando es generar recursos, porque nosotros, como Juventud Antoniana, no escapamos a la realidad del fútbol argentino. Entonces, después de un parate grande y de todas las posibilidades de poder generar recursos, estamos llegando a esto con ideas y para generar recursos para el club. Bien, básicamente, sintéticamente, ¿cuál es la situación actual del club? ¿Cómo se encuentra parado el club económicamente y, bueno, deportivamente un poco? Bueno, en este momento estamos mal. Yo estoy, asumé la comisión directiva, el cargo mío era pro-tesorero. Ahora voy a... he pedido una transición ordenada para recibir el club, porque aparentemente el señor tesorero Anakim no va a continuar en el cargo. Entonces, me queda asumir a mí como tesorero. Pero he pedido que sea un periodo de transición muy ordenado y que, para ver en qué realidad estamos. Bien. Bueno, entonces, queda decirle a la gente que nos está escuchando, que se acerque, que venga el club, que adquiera aquí su entrada, la puede conseguir también en el mercado San Miguel. Así es. Así es. Y veremos otros puntos más, donde más se puede ir abriendo para tener una llegada masiva. Hay unos precios diferenciados para entradas anticipadas y pedimos a todos que se acerquen, porque es una cartelera muy importante, con muy buenos artistas, aparte de ser antoniando, de ser todo, y son muy buenos artistas. Bien. Aparte, con respecto al precio de la entrada, más o menos, ¿se maneja un precio? Y todavía estamos estudiando el tema. Bien. Bueno, entonces queda más que decirle a la gente de Salta, no solamente de Juventud, sino si quiere pasar un buen momento, que también se acerque, sea del club que sea, por ahí, ¿no? Exacto. La invitación, nosotros somos pluralistas y queremos que se acerque todo el mundo a disfrutar una jornada plena de folclore, una jornada de alegría y de felicidad. Rubén Velasco, tesorero del Club Juventud Antoniana, agradecerte. Y bueno, que sea lo mejor y que todo salga bien. Yo muy agradecido a vos por esta entrevista y por darme posibilidades para llegar a tu audiencia y a toda la audiencia.